Vamos a orar uno por otro, pidiendo el don del Espíritu Santo. No le vamos a pedir liberación, no le vamos a pedir liberación. Vamos a pedir que le diga una cosa, enviamos el Espíritu Santo para anunciar lo que nos dice. Envíamos el Espíritu Santo para continuar la visión de Jesús. Envíamos el Espíritu Santo para continuar la visión de los apóstoles, de Felipe, de Juan, de Pedro, que anunciaban con poder la Palabra de Dios. Enunciaban con valentía la Palabra de Dios, de palabra y de obra, aún en medio de las persecuciones, aún en los momentos de dificultad, con valentía, aunque lo apelaban, aunque lo acusaban, aunque los mataban. El Señor nos regaló la valentía que viene de Él. para anunciar con creatividad, con fervor, con ardor. La Palabra de Dios, de obra y de obra, la conversión, el llamado a la santidad. La Palabra de Dios, de obra y de obra, la palabra y de obra, la palabra y de obra, la palabra y de obra. La Palabra de Dios, de obra y de obra, la palabra y de obra, la palabra y de obra, la palabra y de obra. La gloria de Jesucristo 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 La gloria de Jesucristo